Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes, su anfitrión y amigo de siempre, Mickey Cowboy, este jueves 6 de abril, 12.26 del día, amigos, y ando a mil por hora, amigos, pero estoy tratando, porque normalmente, cuando no me da tiempo y no me gusta hacer cosas al aventón, nada en la vida, ¿Sí? A mí todo bien hecho, mejor no lo hago, pero amigos, esto es un compromiso que tengo y que por lo menos quiero cumplir con él y con ustedes y bueno, amigos, ahí está. Así es de que amigos, ayer no fue un gran día, lo de los atléticos, perdón, es que les digo, ni siquiera esto lo tengo por aquí, pero ¿Dónde puse esto? Los atléticos, voy a ir muy rápido, les di la de los Mets, que bueno, ya había empezado el juego y al final también se dio la vuelta y la oficial en el béisbol de alta tensión, recuerden amigos, que estas no son necesariamente jugadas premium. Y este va a ser un caso hoy muy especial hoy, porque definitivamente habiendo tampoco el día de hoy, pues este, las pocas que tengo, pues van a ser premium, sí, como antes se nos ha dado por ahí, pero bueno, amigos, entonces, pues les estoy poniendo cosas que, pues por ahí aventarnos porque son gratuitas, ¿Verdad? Eso no quiere decir que no, que no mi intención es que se den, como lo han visto, que se han dado la gran mayoría, si no chequen mis videos. Habiendo dicho todo esto, muchas gracias a toda la gente que ha entrado a la comunidad estos días, amigos, este, pues al menos de algo ahí sirve y bueno, las evidencias no mienten, amigos, así es de que ahí está, amigos. ¿Qué traigo para hoy ustedes? Como pueden ver, pues la MLB ya empezó, amigos, el béisbol, van en la sexta entrada, van ganando los Tigres 3-2, los Blue Jays, que también la di en mi comunidad, 2-0, San Francisco, que también es la comunidad, pero recuerden, esto todavía se puede voltear, pero también di San Francisco, por ahí puse altas de unos recuerdos ahorita que les puse por ahí, pero bueno, y bueno, más adelante vienen juegos nacionales y Rockies, aquí es donde, pues esta, esta, que, pues dos equipos que no veo mucho a esta temporada, ya tradicionalmente los nacionales estuvieron un poquito bien, por parte de los nacionales que visitan a los Rockies está Josiah Gray, en el Monticuli, por parte de los Colorado Rockies, Kylie Freeland, así es de que, amigos, este, pues es algo ahí, como les digo, esto, obviamente, si les digo, esto no es premium, pero ojalá y se nos dé, lo que sí me gusta, y tradicionalmente, amigos, son muchas carreras, porque como saben, el Cursfield, ahí en Colorado, pues es, está diseñado para home runs, entonces, amigos, ahí, nos vamos a quedar con las altas, sí, señores, les vuelvo a decir, siempre que van a ver un partido en Colorado, ahí en Rockies, por la, por la, el diseño del estadio, salen mínimo nueve carreras, pero en un promedio de once carreras, y bueno, que está empezando ahí la temporada y todo esto, pues vamos a seguir con la traducción, no es algo que a mí me guste mucho apostar en ningún deporte, en los, las altas y bajas, pero vámonos con las altas de once carreras, son dos picheres de, pues ahí, más o menos, les sigo estos dos escuadras que no, no, no les veo mucho para esta temporada, y bueno, y pues ligeramente me incluido ahí con los Rockies a ganar ese partido, ¿sale? Una que les voy a regalar por lo de ayer, y esa, pues sí, la estoy considerando para entrar al premium, amigos, es, hay varias que me gustan, ¿eh? Es Atlanta, Atlanta, que juegan más adelante también, que están los padres con Black Snail en el montículo, Atlanta Braves, Spencer Strider, Atlanta que está, como siempre, empiezan muy bien, y es un equipo que siempre está ahí, siempre, sí, es un equipo muy constante, que siempre, por lo menos, llega a playoffs, pues vámonos con las primeras, eh, cinco entradas, a que gana Atlanta, las primeras cinco entradas, ustedes saben si le ponen con el punto cinco, ¿no? Menos punto cinco, o a ganar, eh, pues ahí está más o menos coquetón, no les insisto, ando muy rápido, amigos, porque está entrando mucha gente, estoy solo en esto, también en la cuesta administrativa, entonces ando haciendo muchos cambios, vienen, eh, cosas ahí, y me, y me quiero enfocar mucho, me quiero enfocar mucho en mi comunidad premium, pues para darles lo mejor, entonces, no los abandono ustedes, eh, pero les hago la invitación nuevamente, amigos, para que se unan, a que aprendan a apostar a la comunidad de Vicky Cowboy, el sistema en vivo, todas esas cosas que ningún otro hándicap tiene, y mi efectividad, así es de que, ya empataron los Red Sox, amigos, come on, esa la metí en vivo, y a lo mejor no le digo porque luego se queman, la metí en vivo, más doscientos ochenta, cuando iban, iban en la primera, segunda entrada, iban dos cero, y mañana, ah, por cierto, amigos, todos los tickets de, de todo lo que ganamos ayer, porque volvimos a ganar ayer, incluso un parley, por ahí unas cositas, y los tickets en vivo, les recomiendo, aquí Telegram, la comunidad de Telegram, eh, que es gratuitos, para que se inscriban, y ahí les paso mucha información, les mando picks, a veces adicionales, o les hago, de repente, también, este, pues muchas cosas, ¿no?, información para que ustedes hagan mejores sus picks, y nada, amigos, así es de que, eh, sí, ya está, ya está, ya está, en fin, les digo, lo agarré más doscientos ochenta, Red Sox, ahorita está en menos ciento cuarenta y cinco, ojalá, y se mantenga, iban en la sexta entrada, pero así nos pasó ayer con los Mets, y bueno, amigos, eh, les digo, lo de los atléticos, amigos, que ayer, se van a extra innings, y es muy, yo se la di a mi comunidad con el, para un parley, con el más uno y medio, y entraron dos carreras en la décima entrada, amigos, cosa que no es normal, normalmente ganan por una carrera, se fueron a extra innings, y estuvimos casi a nada de podernos llevar, incluso a ganar los atléticos, pero nada, amigos, también se nos cayó la de los Jets, que ganaron los Calgary, entonces, ayer no fue un día, un día de todas las semanas, creo yo, si no, chequen los videos, y ustedes véanlo por mí, entonces, les voy a decir, no se puede ganar todos los días, y bueno, este, ayer no fue un día, es bueno para, para mí, y ustedes, la comunidad gratuita de YouTube, pero en Telegram, si les doy, insisto, inscríbanse a Telegram, ahí hay muchas cosas, y ahí sí les voy a mandar, ahí sí les mando los tickets, de ganadores, y como les digo, mucha información, así es de que ahí está, bueno, amigos, ahí está, ahí el béisbol, el béisbol también está empezando, amigos, es difícil a veces hacer pronósticos, ya se piensan a perfilar a algunos equipos, los de costumbre, pero sorpresas, como los Piratas de Pittsburgh, como los Orioles, equipos que están subiendo, y hay otros que vienen a la baja, pero bueno, ahí está, amigos, vámonos a la NHL, amigos, para ver ahí, ya está la nada de los play-offs, y eso es lo que les quiero decir, ahorita no se sabe, por ejemplo, ahorita les voy a hablar de la NBA, entonces, aquí, amigos, pues, me gustan los Diablos, menos el uno y medio, por ejemplo, y esas ya hacen las 10 premium por ahí, pero insisto, los Diablos hay que ver también aquí, por qué, pero los Blue Jackets ya están pelas, también es una última oportunidad para los pingüinos de Pittsburgh, ¿sí?, que enfrentan al Minnesota Wild en casa, está menos 125, amigos, nuevamente, amigos, solo les doy la información, no les digo aquí, pero si entienden ahí, es prácticamente debido a muerte para los pingüinos, es su última oportunidad para, o ya muy cerca, para, tienen que ganar este partido para poder aspirar a play-offs, amigos, capitales canadiens, bueno, como les digo, hay muchos juegos, porque mañana no hay NHL, mañana no hay, son muchos, muchos juegos, así es de que, amigos, aquí, ¿qué les había, qué yo les había guardado? Bueno, amigos, ¿quieren una de alta tensión?, la de alta tensión de, sí, aquí se me voy a ir como con la borra, San Luis Blues, ¿por qué, amigos?, porque los Rangers ya están ahí prácticamente amarrados, a lo mejor descansan algunos jugadores, creo que van con su puertero el que menos se tiene ahí, y, por último, les digo, ya vienen los play-offs, ya están amarrados, ya les enseñé la tabla el día de ayer, vámonos con el San Luis Blues, nada más por decir algo, amigos, de vuelvo, pues, estos son picks gratuitos, insisto, amigos, si llegamos a 100 likes, 50 comentarios, ya les empiezo a traer aquí, incluso un parlay premium, o de esos parlayes que estamos constantes, constantes, no se nos dio de antier, si no me, no recuerdo bien, pero llevábamos una racha de varios días sin perder ningún parlay, así es de que, amigos, nuevamente, les hago la, lo que yo les ofrezco, no hay nadie que les ofrezca, amigos, y para que chequen esto, nuevamente, comunidad Telegram, aquí abajo, totalmente gratis, y ahí les mando información y tickets, hay muchos partidos, también me gustan las estrellas de Dallas, para que ganen hasta con el menos uno y medio, hay muchos, muchos partidos por acá interesantes, el Kraken también debe de ganar con el menos uno y medio, en fin, amigos, ya les di varias ahí, ya se me suelta la lengua, pero bueno, y por último, vámonos a la NBA, amigos, en la NBA, aquí, por ejemplo, amigos, estaba menos 10 Orlando, amigos, porque ayer la línea estaba menos 3, menos 3, 3 y medio, 4, algo así, sí, con el Magic, pero qué creen, y les digo, acaban de anunciar hace unos minutos, son las 12.30, y les digo la importancia de que si realmente quieren ganar dinero de adeberas, aprendan a apostar, amigos, no es lo mismo estar cazando videos, TikToks, o Twitter, o lo que sea, que te dan los pics 12 horas antes, 10 horas antes, 8 horas antes, no es lo mismo, porque esta línea se movió, entonces, la gente que fue con los Cavaliers, pues buena suerte, amigos, con los más 2 o más 3 que tenían, porque qué creen, los Cavaliers acaban de decir que ninguno de sus jugadores, literalmente, eso es la noticia que tuve hasta antes de eso, y todavía sigo informándome, pero parece que ningún jugador titular de los Cavaliers va a jugar, por eso explotó la línea hasta el menos 9, y no duden que así el Magic cubra esa línea, yo no me atrevería a ir, porque, insisto, hay cosas ahí, pero solo les doy la información, amigos, de lo importante que es saber esto, entonces, Cavaliers anuncia que no, 76ers que están imparables, etcétera, todas las demás, aquí tengo unas jugadas premium, amigos, así es de que, pues, qué les puedo dar yo de aquí, les doy los Spurs, los Spurs, menos 4, amigos, contra los, miren, los Portland Trail Blazers, lo están haciendo intencional, amigos, porque tienen buen equipo, aunque han tenido por ahí unas victorías que lo que le hicieron a Minnesota Timberwolves, si no me equivoco, hace unos días que fue, sí, amigos, pero eso es una irregularidad, los Blazers, para mí, que es lo que le llaman tanking, que es perder a propósito para agarrar selecciones colegiales, sí, por un lado, ya yo no les veo que tienen ningún espíritu, ya no tienen ninguna posibilidad los Portland Trail Blazers, sí, dice, pero ¿cómo contra San Antonio? Pues, amigos, San Antonio siempre es un equipo en casa que es difícil también, incluso con buenos equipos, y además yo creo que Popovich, el gran entrenador, una leyenda, Popovich, este, pues yo creo que ya se va a retirar, y yo creo que le quieren, pues, quiere ganar algunos juegos, es, insisto, amigos, está difícil, porque ya los equipos en estos días, unos se descansan para estar bien en playoffs, entonces hay que, esa información, solo en la comunidad premium, que ya afino detalles, y bueno, les regalo eso, ¿sale, amigos? Pues, ahora me los vine a saludar, amigos, a decirles, a darles la cara también, para que vean que cuando no tengo un buen día, un día de dos semanas, que no fue bueno, o muy bueno, como habíamos estado, digámoslo así, ahí está el récord, pero insisto, y los hago la invitación, amigos, que no les timblen las chichis, amigos, yo sé ganar dinero, amigos, y dinero de a deberes, yo soy Miki Cabo, y nos vemos el día de mañana.